La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No tenía nada que comer, hasta aquí llego yo Era el tipo de barba que es el que está allá Tú le vas a llegar y le vas a decir que quieres que te dé todo lo que cargue encima ¿Y si no me la entregas? Por eso no hay que olvidar lo que pasamos Son medicamentos, pero que sean tres de cada uno, oye Usted tiene con qué pagar todo esto Yo no, pero ella sí La banda del machera por allá, la banda del caraqueño por allá, tiro por todos lados Me salvás ese güino porque si no te voy a parte el güino ¿Qué pasa? ¿Sabe usted de su marido? Lo mismo que sabe usted ¡Pollo gratis! Lo brinda machera, ¿quién quiere? Esto que estamos haciendo, lo hacemos por la comunidad, ¿oyó? ¿Qué creen ustedes aquí? Que machera es un santo, roba, se lo da a la familia y luego se devuelve Señora, eso es un delito Bueno, entonces vas a tener que ir al hospitalito y llevarte a todo el mundo Y después te vas para la iglesia ¿Sabes con qué estás hablando? Yo soy el Caracas Yo te voy a decir una mano Tú mataste a Trucha Llevaste a la muerte, Caracas ¡Cuidado! ¡Qué enemigo! Y yo soy Machera Y yo soy Machera ¡Mira a la muerte, Vicente!